Con el permiso del presidente de la mesa directiva, saludo cordialmente a mis compañeras, compañeros y compañeres diputados de los distintos grupos parlamentarios, invitados especiales, medios de comunicación, así como a las y los mexiquenses que nos siguen a través de redes sociales. Hoy nos reunimos con el fin de revisar los avances en materia de bienestar, particularmente abonar a la solución de problemáticas que afectan a nuestras poblaciones vulnerables y buscar soluciones a los desafíos pendientes. Maestro Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Aprovecho para agradecer muy cumplidamente a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, por el envío del primer informe de gobierno, en el que se destaca que las mujeres seguirán siendo el centro de la política social de la entidad. Ejemplo de ello es el programa Mujeres con Bienestar, que actualmente beneficia a más de 620 mil en toda la entidad, así como la implementación de programas como alimentación para el bienestar y el impulso a la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Sin lugar a dudas, el avance en estas políticas públicas ha sido significativo. Me gustaría resaltar que, gracias a los esfuerzos del gobierno del Estado, se ha logrado combatir el intermediarismo que tanto aquejaba a los programas sociales. Hoy es una realidad. Las famosas coordinaciones o coordinadoras que tanto atormentaban y condicionaban a nuestra población más necesitada, ahora ya no existen. Muchísimas gracias por eso. Sin embargo, es importante mencionar que el Consejo Estatal de Población, en su revista Mujeres y Empoderamiento, Indicadores de Género, subraya que en el Estado de México, por cada 93.8 hombres hay 100 mujeres. Asimismo, de acuerdo a datos a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y del Coneval, en la entidad habitan 7.427.247 personas con pobreza, de las cuales 3.887.772 son mujeres y 3.539.475 son hombres, volumen que posiciona a las mujeres como el grupo de población por sexo de mayor proporción en el Estado. Por ello, es imperante continuar alzando la voz por todas y todos aquellos que nos necesitan, pues la Cuarta Transformación se debe seguir labrando, tal y como lo impulsa nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenga por seguro, Secretario, que para cumplir con esos retos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, encontrará una gran participación y coordinación en pro del bienestar del pueblo mexiquense. En ese contexto, como diputada de la 62ª Legislatura y atendiendo la encomienda que me han conferido mis representados, en cuanto a temas fundamentales como lo son programas de bienestar, me permito plantear a usted, señor Secretario, diversas interrogantes de las que agradeceremos nos brinde un mejor discernimiento. Como número uno, en México, los programas de apoyo a mujeres están diseñados para abordar diversas problemáticas, como la violencia de género, la pobreza, el acceso a servicios de salud y la inclusión económica. Estos programas buscan llegar a mujeres en zonas rurales y urbanas marginadas, mediante mecanismos como los criterios de selección basados en datos sociodemográficos. Nuestra interrogante sería, ¿qué acciones se están implementando o se implementarán para mejorar los criterios de selección en los programas de apoyo? Específicamente, ¿cómo asegurar que los criterios de elegibilidad no dejen fuera a mujeres que realmente tienen necesidades? Esto, a pesar de cumplir con los requisitos en su preregistro. Además, ¿qué medidas se están tomando para corregir casos en los que las beneficiarias no cumplen con los niveles de necesidad esperados? Es cuanto referente a mi primera participación. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias.